Bueno, y ya que estamos en estos menesteres, estar creando dibujos acerca de la genealogía de Sakura Karkar, su familia, su descendencia y todo ese tipo de cosas, pues se me acaba de ocurrir creer a un hijo de ella, que viene de parte de Kero y de ella, que es lo mejor de los mejores de las series, esos dos. Y por esa razón, en sus travesuras, hacen muchos niños a cada rato, hacen muchos bebés, hacen muchos Pokémon, Wastrito, y diferentes clases de seres que, imagínate, es una mega fábrica de hacer bebés, Sakura Karkar es una fábrica de hacer bebés, y que mejor que el Kero que se aproveche del asunto, cuando es más perverso que nadie, cuando es uno de los más perversos del anime, hentai en este mundo. Y bueno, aprovechándose del momento, y de la pasión, y de todo lo que ellos sienten, pues claro, nacen muchos niños, y entre esos niños nació este tipo de, ese sujetito pequeño, muy gracioso. Vamos a verlo, vamos a crearlo, ¿va? Bueno, bien, seguimos con la misma temática, siguiendo con la misma temática de la generación Sakura Karkar, y vemos a sus hijas, bueno, vamos a ser a uno de sus hijos, al que yo pienso es uno de sus hijos, todavía no lo he catalogado con alguno de los que conocemos, por esa razón, vamos a ser a uno, ¿qué se me ocurrió a mí? Con su carita graciosa y mi papá, pero bien buena onda. Ahí está. Ah, bueno, uno de muchos hijos de Sakura Karkar, abreviado desde luego. El niño se llama Ken, ahora sí como el modelo de las Barbies. Ken. Ah, pues, puta madre. Ahí está. Bueno, al parecer, quedó súper, 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 duper. Nos retiramos. Ya. Con ese simpático hijo de Sakura Karkar. Con una nueva carta de reproducción, o con una carta de reproducción, vean, nada más. Yeah. Sí, está simpaticón como su mamá. Tiene el cabello como Dragon Ball. Pero bueno, ahí quedan, amigos. Lima. Y ya. Ahí está todo, ahí está todo el proceso. Ahí está todo el proceso. Todo el proceso que llevó todo esto. Pero ahí está el pequeño niño. Sakura Karkar. Con la cara de... Ja, 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 ja. Yo fui... El cómetolo. Bien. Mi papá es muy perverso. ¡Suscríbete al canal!